No se pueden hacer, por la situación, no se pueden hacer reuniones grandes, así que simplemente vamos a hacer un acto donde vamos a guardar distancia y tomar todos los recaudos necesarios, pero va a ser un acto entre los bomberos y Comisión Directiva únicamente. Así que, bueno, va a ser algo muy chiquito, pero bueno, no va a dejar de ser importante porque es un día muy importante para los bomberos y también para nuestra institución que cumple 43 años, ¿cierto? La verdad que sí, 43 años de permanencia, de estar en la sociedad. Bueno, ¿y cómo se llega, digamos, a esta fecha? Digamos, hablemos un poco el balance de lo que ha sido este primer comienzo de año, ¿no? Casi ya el primer semestre. Sí, fue un año difícil, como lo fue para toda la sociedad. Nosotros, los bomberos, en realidad, donde mejor se mueven es en este tipo de situaciones donde tenemos, en este caso, tenemos una pandemia y entonces tienen que seguir preparándose. Fueron mucho más las exigencias que hemos tenido este último tiempo en preparación, en cursos, y así que los han hecho, todo lo que han podido hacer, lo han hecho, siempre online, en forma para, como se vienen haciendo, ¿cierto? Pero para estar preparados ante la emergencia, ¿cierto? Pero bueno, bomberos es así, en momentos de emergencia donde en realidad tienen que actuar y los chicos están preparados para eso. Fabián, bueno, económicamente, por todo esto que estás citando, llega bastante complicado, más aún, bueno, más allá de este apoyo que se le ha brindado desde lo que es la Asociación de Fomento Rural, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el apoyo fue importante debido a que nosotros, en realidad, ya no hemos cobrado el subsidio todavía, lo vienen cobrando algunos parteles, nosotros todavía no hemos, no nos ha tocado, ni el nacional, ni el provincial. Nos veníamos financiando, yo ya te había comentado en otra oportunidad, nos veníamos financiando con el bono de contribución. No lo estamos, ya entramos en el tercer mes que no estamos cobrando, no estamos cobrando, no se puede, no se puede salir a cobrar, los cobradores no pueden andar en la calle. Así que, bueno, la situación realmente es crítica, ¿cierto? Pero bueno, el aporte de la Asociación de Fomento Rural ha sido importante, nos ha dado un alivio, que en realidad, bueno, nosotros tenemos aproximadamente 200.000 pesos de fijos por mes, o sea que tenemos un alivio de dos meses. Pero bueno, estamos esperando, creo que ya vamos a entrar en turno para cobrar el subsidio nacional, que bueno, este año va a ser reducido también, no es que vamos a solucionar el problema para todo el año, pero sí vamos a ir solucionando el problema. Y bueno, también tenemos la esperanza de poder empezar a salir a cobrar el bono de contribución para poder paliar todas las demandas económicas que tenemos, ¿cierto? Todos sabemos que la situación es compleja, no solo para nosotros, sino para todos, pero bueno, creo que vamos a poder seguir yendo para adelante y cumpliendo con todas las necesidades que tenemos. Sí, además, sumado a esto, toda la actividad que hacía bomberos con el tema de los servicios que de alguna manera recababa a fondo, y además también le daba trabajo a mucha gente, esto no se puede hacer, siempre esperando de que todo se solucione y que de a poco se vayan flexibilizando algunas actividades, como por ejemplo el caso de los eventos, ¿no? Sí, yo eso lo veo muy lejano, no lo veo efectible todavía. Yo tengo esperanzas que puedan flexibilizar, en el caso nuestro, la salida de los cobradores a la calle para que podamos continuar con el bono de contribución. Pero bueno, el tema de los eventos no lo veo como algo muy cercano. Y bueno, me parece que no va a poder ser por un tiempo. Pero bueno, yo creo que esto le tenemos que poner el pecho a las balas, no hay otra y tenemos que seguir adelante. Esto, la verdad, es un año atípico y complicado, pero bueno, mañana de todos modos vamos a festejar el Día del Bombero y lo vamos a hacer a lo mejor desde nuestras casas, pero lo vamos a festejar. Y también el cumpleaños, los 43 años de nuestra institución. Fabián, un abrazo, saludo para toda la gente de la institución. Ya lo hicimos el otro día con el Cuerpo Activo, por todo lo que hacen por la localidad y están atentos ante cualquier emergencia. Y sé que ha habido tres bomberos que han estado en Alpa Corral, así que siempre prestando bomberos voluntarios y desinteresadamente una ayuda al prójimo. Y eso es bueno. Y bueno, felicidades que cumplan por 43 y muchos años más. Bueno, Roque, le dan muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros para comunicar y para que la gente esté al tanto de lo que estamos haciendo siempre.